Bien amigos televidentes, para avanzar con más de las informaciones, a continuación tenemos un reporte en directo con José Miguel Fonseca. Adelante José Miguel, te escuchamos Multinoticias. El enfoque de la dignidad sandinista Jocelyn, amigos televidentes de Multinoticias, retomamos esta multitudinaria caminata de amor a Nicaragua. Estamos en Indio, Maíz. Miles de jóvenes, adultos, hombres, mujeres, se sumaron a esta multitudinaria caminata esta mañana que salió desde la avenida universitaria hacia la Asamblea Nacional. Esta multitudinaria caminata de miles de jóvenes de familias nicaragüenses que el día de hoy manifestaron ese respaldo a las acciones que el gobierno sandinista ha venido emprendiendo en la Reserva Indio Maíz. Ese esfuerzo desde el 3 de abril con el ejército de Nicaragua, con las brigadas locales del municipio de San Juan de Nicaragua que están trabajando en la Reserva Indio Maíz precisamente para conservar este patrimonio natural, no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica y del mundo. Así es que esta juventud ha manifestado ese respaldo hoy a esas acciones que ha iniciado, que ha mantenido el gobierno sandinista durante todos estos días que ha estado este incendio en conjunto también con el respaldo de helicópteros apagafuegos de las Fuerzas Aéreas de México, Honduras y El Salvador que se han sumado a esta labor titánica que está realizando el gobierno sandinista en la Reserva Indio Maíz. Así, esta caminata que el día de hoy ha manifestado ese respaldo a todas estas acciones ambientales que se han dado en la Reserva Indio Maíz en amor a Nicaragua, en amor a esta Reserva de Biófera Indio Maíz que es un orgullo de los nicaragüenses. Vamos a dejarlos con el ambiente de lo que fue esta multitudinaria caminata y también con algunas impresiones de ambientalistas y también de miembros de juventud sandinista del movimiento Guarda Barranco de Juventud Sandinista 19 de Julio. ¡Ahí está Marcela! ...y no por eso, porque tampoco uno solo publica el Facebook, tampoco uno solo publica el Jujer, que estaba ya a todos esos médicos que partieron, que dejaron su hogar, que dejaron sus responsabilidades. Estamos desociando todos esos perfiles que se hacen pasar por ambientalizarse lo único que no es nunca. La labor que está haciendo el gobierno de Nicaragua es titánica. Y más que titánica, refleja ese verdadero amor que tiene por el medio ambiente, que tiene por el pueblo de Nicaragua, que tiene por la calidad de vida de los nicaragüenses. Saber de que hay una gran cantidad de instituciones, el batallón ecológico, soldados del ejército, que están exponiendo sus vidas para que sigamos diciendo que Nicaragua tiene la Reserva de la Biófera Mundial Indio Maíz en el San Juan de Nicaragua y que es el ejemplo para el mundo entero. Esta es la manifestación más grande que hemos mostrado con amor y solidaridad hacia esta Reserva Indio Maíz, que hemos sufrido una catástrofe que sabemos de que no se puede controlar, no sabemos que podría venir, pero que estamos tomando acción desde el primer momento en que pasó y es por eso de que los jóvenes estamos aquí. Sabemos de que no hemos actuado como jóvenes en amor al ambiente, en amor a nuestra madre naturaleza a partir de esta catástrofe ambiental, sino que lo hemos hecho en repetidas ocasiones con acciones solidarias, con acciones ambientales que también abonan a que tengamos una armonía en el país. Sabemos también que es importante poder iniciar un proceso de reforestación para poder también ayudarle a esa madre naturaleza a que vuelva a reconstruir sus alas. La juventud nicaragüense se ha convocado en amor a Nicaragua porque estamos en Indio Maíz, porque Nicaragua cuenta con una juventud que promueve acciones solidarias, una juventud que promueve acciones ambientales. Sabemos que nuestro gobierno tiene la capacidad para responder responsablemente a esta crisis que tenemos en Indio Maíz. Hacemos el llamado a todos los jóvenes ambientalistas, a todos los movimientos ambientalistas, que nos convoquemos en amor a Nicaragua a seguir promoviendo acciones de transformación de conciencia, de respeto a nuestra madre tierra, a como lo ha venido haciendo nuestro comandante que tiene una cultura ambiental, a como lo ha venido haciendo la compañía Rosario que tiene una cultura ambiental. Gracias. Parte del ambiente que se vivió en horas de la mañana, desde la avenida universitaria hasta la asamblea nacional, donde actualmente se encuentra esta multitudinaria caminata en amor a Nicaragua, estamos en Indio Maíz. Parte de la juventud nicaragüense, de las familias nicaragüenses que el día de hoy precisamente han marchado durante toda la mañana para manifestar ese respaldo a las acciones que ha venido emprendiendo el gobierno sandinista en pro de preservar nuestros recursos naturales y también las acciones que se están tomando en la reserva de Indio Maíz para sofocar este incendio de grandes magnitudes que ha consumido ya más de 3.000 hectáreas de vegetación en esta zona de la reserva Indio Maíz. Así es que esta juventud nicaragüense, las familias nicaragüenses, miles de jóvenes el día de hoy en esta multitudinaria caminata en amor a Nicaragua, estamos en Indio Maíz. En breve momento vamos a tener también un reporte en directo desde la asamblea nacional donde se encuentra nuestro compañero de labores Juan Cortés también dando seguimiento a esta multitudinaria caminata en amor a Nicaragua, estamos en Indio Maíz. Regresamos con Boyosel. Regresamos con Boyosel. Regresamos con Boyosel.